Banda Soporte te invita a un meet and greet muy especial con Tan Bionica Vas a presenciar el ensayo, ganarte la discografía autografiada y llevarte merchandising exclusivo de Tan Bionica Escribinos a tanbionica.com, dejanos tus datos y responde como se llama el primer corte de Obsesionario, el nuevo disco de la banda Vas a conocer toda la intimidad de Tan Bionica en un ensayo exclusivo de Banda Soporte Láser Rock te presenta a la banda recomendada de la semana Y contexto más que particular para encontrarnos con los amigos de Holly Peeby que acaban de tocar, acá para la gente amiga de Pony ¿Cómo la pasaron? Bárbaro, bárbaro, una tarde atípica acá, un acústico íntimo y buenísimo El acústico siempre garpa más porque se siente un poco más que cuando uno está todo conectado Adelantando temas del próximo disco Esto va a decir, encima nos damos el lujo de adelantar un tema de... De la primicia, estuvimos tocando solo imaginación Un tema de los que vamos a tener en castellano en el próximo disco Que todavía no tiene nombre, no sé si... Porque lo estamos terminando de cerrar, falta un poco Y bueno, ese poquito que falta le va a dar el toque al nombre del disco, ¿no? Está bueno, ¿no? Digo, para Holly Peeby una banda que viene hace tanto tiempo, que viene elaborando Ahora también incursionando, si bien ya tenía algunos temas en castellano Digo, metiéndole ahí quizás el primer corte en castellano Y empezando a mostrar la música en nuestro idioma También de la mano de Holly Peeby, ¿cómo la viven? Bien, bien, y se vive tema a tema ¿Cómo encarna el fin de año? Ya se viene una fecha dentro de poco, ¿no? ¿Es importante? ¿Va a estar en Samsung Studio, si tengo bien entendido? Sí, sí, Samsung Studio, el 5 de diciembre, ahí en San Telmo ¿Y el verano? ¿Y el verano? ¿A vos que no? No, me viene tranquilo por ahora Como siempre, medio caluroso, ¿no? Ahora es como que Holly ahora está muy concentrado Pues ya la semana que viene entramos a grabar el disco nuevo Y es como que, bueno, estamos con toda la energía Concentrada, bueno, en este trabajo nuevo que vamos a sacar Muchas gracias por la onda, nos estaremos viendo seguro antes del fin de año Y si no, en el verano, en algunos lugares Y si no, lo vamos a visitar al estudio donde estén grabando Y nos metemos ahí Ya la adelanto, estuvo buenísimo Buenísimo, y gracias a ustedes por el espacio Que es mi iluminación Que es mi iluminación Láser Rock CDs, DVDs, producciones independientes, instrumentos musicales Láser Rock Remeras, accesorios, todo en indumentaria Láser Rock Morón, Villa Gesell, San Bernardo y Santa Teresita www.laserrock.com.ar Láser Rock Está bueno, y lo de la coherencia me parece que es algo que también mantuviste a lo largo de tu carrera Corregime si me equivoco Pero digo, siempre manteniendo una imagen Incluso desde lo artístico también una propuesta que es clara Y que va creciendo a medida Sin proponérmelo, la verdad es que Yo creo que mientras uno sea sincero con lo que hace Va a haber coherencia Siempre va a haber un hilo conductor Mientras uno no quiera Ah, está de moda la cumbia, hago cumbia Ah, está de moda el reggaetón, hago reggaetón Está de moda Mientras uno no se deje llevar un poco por esos vaivenes Me parece que la coherencia sale solo Yo no me he propuesto hacer discos coherentes Y con 10 años de diferencia Escucho el primero, escucho este último Y me parece que sí que hay una coherencia muy firme Mi corazón ya no entiende más tu idioma Si querías estar sola ¿Para qué me abrís? Leyéndote, resiento que me extrañas Me estaré alucinando Parece que no Y después que a la vez Creo que el estilo es algo que uno no se lo tiene que proponer Uno no se puede perder tiempo pensando en cuál es tu estilo El estilo es el que te sale Simple y sencillamente El que te sale cuando fluís Ese es tu estilo Y se va dibujando con el correr de los años Con el correr de los discos Con el correr de la pluma Se va dibujando tu propio estilo Y creo que eso está bastante marcado en estos 10 años de música Que vengo haciendo solo Y comparando con la movida de España, por ejemplo Que es una movida que también tenés súper estudiada y mamada ¿Cómo hay alguna diferencia así notable que puedas? Hay una diferencia notable que es la siguiente Allá la mayoría de los grupos indie se llaman, no under Cantan en inglés Son propuestas como muy similares o muy influenciadas por el mundo anglo Por Inglaterra, por Londres sobre todo Y me resulta bastante menos interesante Hay cosas muy lindas, muy bien hechas Gente que pronuncia muy bien en inglés Pero no alcanza con eso O por lo menos a mí no me alcanza O sea, me parece bastante unidireccional Yo creo que los músicos tienen que ser músicos Y cantante tiene que ser cantante Y guitarrista tiene que ser guitarrista Luego podés tocar si querés Con la espalda, con lo que quieras Pero tenés que conocer tu instrumento El idioma de tu instrumento Y en eso soy un poco chapado a la antigua Porque aparecen muchos grupos de gente Que es una lástima que no saben tocar Y no saben cantar Antes que merezcan 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 Gracias por ver el video.